El resumen del partido en la voz de Diego Revaleti. Que continúan, llegan en los minutos de descuento. Y llegaron en el orden que el partido hacía justicia. Primero el de Cantolao. Acá hay una muy buena tapada de limosín. Las opciones del municipal llegaron a un malón detenido, básicamente. De hecho el gol llega así. Esta fue buena de Rodríguez. Y este es el segundo gol. Solís con un muy buen pase. De arriba se desentiende. Reina le pierde el ojo a la pelota. Y termina venciendo a Prieto. Parecido un score definitivo. El 2 a 0 lo reclamaron por offside. Pero Menéndez estaba muy atento a la jugada y al partido. Los marcabas. Qué buena bola Mete Solísa. Muy buena pelota Mete Solísa. Y está muy atento Reina a lo que la jugada pedía. Y en los descuentos Cardosa, atento. Era penal de limosín contra el chico Garcés. Y en el rebote da la continuidad. Evidentemente Menéndez. Ahí como le agarra la cabeza. Ahí lo comete penal. Pero Cardosa lo aprovecha y pone el 2 a 1. Que le dio cierta emoción a los últimos dos minutos. De los descuentos. ¡Re pasamos!